¿Qué hay? Gente querida, soy Toto Benningtongo y les traigo mi reacción al primer capítulo de Princess Connect Redive 2ª temporada. Gente, qué lindo es estar de vuelta. Como extrañé Princess Connect. Su humor, su diseño, sus personajes... Eso sí, gente, tengo que serles sincero. No he vuelto a ver la primera temporada. Por ende, de lo que realmente importa de la trama que se empezó a desarrollar, si mal no recuerdo, desde la segunda mitad de la primera temporada en adelante, recuerdo poco. Así que, mis disculpas. Si ven, o sea, si hay algo que puedan ilustrarme que no recuerdo en la caja de comentarios, sin espoilearme más allá de lo que sabemos, sería genial. Ahí les digo lo que recuerdo, pero primero, mi versión del capítulo dura 2340. Pueden sincronizarse conmigo vía timer o subtítulos. Si no, pueden ver una versión de esta video de reacción con anime puesto aquí en el video, la cual va a estar disponible para los miembros del canal. Tengan en cuenta lo de allí abajo. Y, bueno, gente. Lo que recuerdo. Recuerdo que una... Puede ser, una mujer peli blanca, onda... Kitsune suplantaba a Peco como hija de la familia real. No sé exactamente para qué. Para utilizar la posición de poder, para poder hacer cual sea su objetivo realmente. Puede ser, no estoy seguro, no me acuerdo. Sé que Kiaru era una subordinada de ella. No me acuerdo si lo sigue siendo o si finalmente decidió dejar de serlo. En serio, no me acuerdo. Sé que también había una rubia, onda... ¿Cómo decirlo? Onda caballero. Que también, en conjunto a ellos, estaba al mando de unas criaturas somberías. Que solo me acuerdo que existían. No me acuerdo qué hacían, para qué las utilizaban. Si es que siquiera lo explicaron. Así que si pueden explicarme esa parte en la caja de los comentarios. Sería genial. Y al mismo tiempo, me acuerdo más que nada de nuestros personajes, de nuestro grupo principal. No me acuerdo los nombres de... No sé... La Onechan, de nuestro prota... Sé que había una... Pelirrosa. Muchos que entraron a final de temporada como personajes. Voy a tratar, no prometo, pero voy a tratar antes de la semana que viene. Antes del próximo capítulo, volver a ver la primera temporada para... Estar un poco más al tanto, viste, de lo sucedido. No tengo mucho más que decir, gente. Comencemos. Espero que podamos mantener la calidad de la primera temporada. Si realmente tuvieron, no sé, el tiempo que se tomaron entre primera y segunda. Para hacer por completo la segunda. O para hacer gran parte del desarrollo. Ahí es donde me da un poco de miedo por la producción. Pero si ya estaba en producción la segunda parte, desde el momento en que dejamos la primera temporada. Y simplemente querían tomarse su tiempo para terminarla. Ahí estaría genial. Pero, qué sé yo. ¿Viste? Estamos comenzando, gente. En 3, 2, 1... Y... ¡Play! ¿Un nuevo día? ¡Oh, qué lindo veracócolop! ¡Oh, qué dolorita! ¡Oh! ¿Ya estaba levantado? Ok, sí. ¿Nos vamos fortaleciendo de a poco? Acá hace un calor horrible y me estoy derritiendo, pero... ¡Oh! ¡Ya se fue! Ok. O sea, Kiaru es la más dormilona. ¡Oh! ¡Qué toma! ¡Qué iluminación! ¡Qué composición! ¡Oh! ¡Qué lindo verte de nuevo, Peco! ¡Wow! ¡Qué secuencia! ¡Hermosa! ¡Eco también, ¿no? No solo la secuencia. Kiaru se levanta tipo 10 o 11, mientras que el resto se levantan a las 7, 8, 6. Tiene pinta de eso. ¡Jeje! Me encanta su pequeña casa o cuartel. Tiene tanta personalidad, tanto color. Y la parte rústica es genial. ¿Por qué? ¡Jeje! ¡No sé! ¡Jeje! Bueno, mejor que... Es que está bueno el lugar. ¡Jeje! 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 Misión... Es un mapa eso, pero... ¿Qué? ¡Jeje! 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 ¿Es un ítem específico? Ok, una especie, seriamente. Pensaba ser un ítem útil para el grupo. Bueno, sí, tiene su encanto, pero probablemente gastemos más de lo que vamos a conseguir. ¿Salvar al mundo de la oscuridad inminente? No, mentira. Oh, esta iluminación. Definitivamente es la calma antes de una futura tormenta esto. Demasiado amor. Oh, Dios mío. ¿Cuándo no? No, no bajes, ven. No bajes. Va a suceder, definitivamente va a suceder. Es muy pronto para graduarnos de ese chiste. Va a suceder. Tiene que suceder. Son tan diformes los perros esos. ¿Hablan? ¿What? Eso es más perturbador. Era obvio. ¿De cuándo hablan, por cierto? No recuerdo eso. Wey. He visto desde lejos. Parece. Parece algo que... Le van a tratar de pervertido, si lo digo. Cosa que no sería un problema. Oh, estas pequeñas. ¿Qué quisieran? ¿Qué quisieran? Bueno Nadie dijo que vaya a ser fácil ¿Qué lugar? ¿Santos corales Fuera del agua? No sé ¿Y peces voladores? Dejemos la lógica Para otro momento Algo los está persiguiendo ¿Dónde estamos? ¿Y cómo terminamos? La cara de Kiaru lo dice todo ¿No había peces volando? ¿No había peces volando? Pero por lo menos tienen que comer Este no es el lugar para ella Tenemos que comer Pero tenemos que tomar Dudo que haya Algo más que No sea pescado aquí Bueno Ahí los hay Técnicamente La cagaron por venir Tan rápido Tan rápido serán La carnada la tenés Era obvio ¿No? ¿Pero qué? ¿No suenan como los Perros? Oh wey ¿Te había un pozo Abajo? ¿Es de lo que conseguimos? ¿Es de lo que conseguimos? Aparte de mí No quiere saber Que era Probablemente sea mejor No saber que es Sea por lo que sea Creepy Tierno ¿Están furiosos? Probablemente sea porque Nos estamos comiendo Un amigo de ellos Oh Sí Definitivamente Bueno La supervivencia Del más apto Se extrañaban Los arcoiris ¿Qué se supone Que pasó? Oh Efectos negativos Estamos muy jodidos Oh Oh ¿Quién nos vino a rescatar? ¿Qué? ¿Sarifuleta esto? ¿Qué habrá querido decir? ¿Qué habrá querido decir? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? Oh, ¿y la consiguieron? Todavía hay que encontrarla. 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 O sea, si no está en esa época Por ahí ni la conseguís ¿Será que estamos sobre su caparazón? Ah, no creo El paisaje es hermoso Oh, wow Que preciosura de fondos Oh What ¿Qué se supone que está sucediendo? Oh Definitivamente son espíritus o fantasmas de los aventureros en cuestión Pero ¿Qué secuencia? ¿Será que esta es una prueba? Oh Oh, qué secuencia ¿Mágico sí o sí? Capaz que pelear no es necesario ¿Está en serio? ¡Uf! Oh Hacerlos pasar básicamente a un mejor lugar una purificación podrías decir ok, ¿no esperaba algo semi emocional? oh él también entonces pero aquí oh ok ok, ok habíamos mencionado mi asma en la primera temporada creo ok, me está llegando más de lo que esperaba esto no lo voy a negar pero ¿en serio? me parece una buena idea pero al mismo tiempo cuando decís siento que también sería adecuado que pase a mejor vida con sus compañeros ok ok entiendo el simbolismo volvemos a este opening el domingo es por locación no más ¿dónde estamos volando? lo que sea que eso es aparte de un propulsor ¿qué paisajes? oh ¿a dónde exactamente? ¿cuál es la idea? ¿cuál es la idea? ¿cuál es el domingo? ¡€ uuuh litoralmente abrimos un agujero en la tormenta Claro, y ese es el lugar que no habían podido atravesar Aquel grupo de aventureros ¡Qué vista, eh! ¡Qué paisajes y qué efecto! ¡Wow! Sin palabras Bueno, nadie dijo que... Sucede todos los días eso, ¿no? Tendrías que estudiar su comportamiento Bueno, la aventura valió la pena por lo menos Algo logramos, ¿viste? ¡Qué idea tuvo! ¡Oh! ¿Te ves suave? Un buen caldito, con arroz y condimé Un buen caldito, con arroz y condimé I know the feel, Kiaru Sé cómo se siente, en parte Una melodía suave de fondo Me suena a algo Que no tiene nada que ver con Bricones O capaz que estoy flasheando Se parece a una melodía, no sé Bueno, gente Ese fue Ese fue Un hermoso primer capítulo Realmente ¿Qué fondo? Sinceramente Lo que más voy a destacar son Al igual que en la primera temporada Los efectos Y Los fondos ¡Oh my god! La animación de los personajes También estuvo Sólida Muy buena Pero Lo que más brilló aquí Fueron Bueno Lo que acabo de mencionar Así que ¡Wow! Gente Es lindo tener a Princess Connect de vuelta No sé exactamente Cuánto tiempo pasó Entre primera y segunda temporada ¿Un año? Seguro ¿Dos? No, creo que no Nos vamos a estar viendo La próxima con más Y reitero Voy a Intentar Volver a ver la primera temporada Digo intentar porque Nada Entre cosas del día a día El calor Otras cosas que también estoy viendo O leyendo por mi cuenta Las video-reacciones Noten Y trabajo Que Si bien solo trabajo Tres veces a la semana Eh Unas cuantas horas Eh Ocupa tiempo ¿Viste? En fin Es todo por ahora No olviden dejar un like Nos vemos la próxima Chau chau